Bueno, pues precisamente para hablar de este peligroso virus, nos acompaña a esta hora el infectólogo Carlos Pérez. Doctor Pérez, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Cable Noticias y por favor, ayúdenos a entender un poco sobre esta nueva enfermedad que está atemorizando a buena parte del mundo. Para empezar, ¿qué es el coronavirus, doctor? Los coronavirus son virus que se conocen y son virus que producen infecciones respiratorias. Estos son virus de alta circulación y que han circulado en varias partes del mundo y los conocemos bastante bien. De lo que se trata ahora es de una nueva cepa de este virus que puede producir infección respiratoria. Y lo que relacionamos es que esa infección respiratoria que se está presentando en varias partes del mundo, especialmente en sus ciudades de origen, pueden producir infecciones en los humanos y algunos de ellos, solamente algunos, pueden producir un desenlace fatal. Bueno, doctor Pérez, ¿y cuáles son los principales síntomas de este coronavirus? Y lo más importante, ¿cómo podemos diferenciarlo de un resfriado común? Esto para evitar que cientos de personas lleguen atemorizadas a los hospitales y se nos genere un caos. Lo que conocemos del virus es que produce una infección respiratoria y esa infección respiratoria produce tos, malestar, fiebre y dificultad respiratoria, es decir, sensación de ahogo. Estos síntomas pueden ser leves o pueden ser muy intensos. La poca información que tenemos hace es que es una infección respiratoria, muy similar a las infecciones respiratorias que suceden en un episodio de una gripa fuerte o una infección respiratoria fuerte. ¿Qué es lo importante? Lo importante aquí no es alarmarse, porque no cualquier gripa ni cualquier infección respiratoria se relaciona a estos nuevos virus. Es tener claro que es en alguna parte de la población que ha estado en contacto directo con personas que hayan sido portadores del virus porque tengan un viaje o que vean procedentes de la región del Oriente o del Lejano Oriente. Bueno, a pesar de que no se ha confirmado que el ciudadano chino que llegó a Colombia sea portador del coronavirus, doctor, ¿qué recomendaciones nos puede dar para evitar un posible contagio al tener contacto con personas que sí estén ya infectadas? Lo más importante es tener buena información. Estos virus y los virus respiratorios, como todos, son dos elementos principales. Uno, lavarse las manos. Y lo segundo, la protección respiratoria. Con un tapabocas cuando se está en contacto con una persona que tenga la enfermedad. Pero es muy importante no generar alarmas, no creer en las redes sociales y no asustarse por cosas que no han sucedido. En Colombia no se ha confirmado ningún caso. Están en estudio una probabilidad de caso y las autoridades van a dar las directrices. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros y qué deben hacer nuestros televidentes? Estar atento a la información de los medios serios de comunicación, no alarmarse y utilizar medidas muy sencillas. Lavarse las manos y utilizar un tapabocas cuando esté en contacto con personas que tengan una infección respiratoria. Bueno, doctor, hasta ahora se han confirmado 17 muertes por el coronavirus. Esto fue en China y más de 400 personas afectadas. Doctor Pérez, ¿se podría desatar una pandemia? De por sí ya estamos viendo que se está propagando globalmente y es de esperarse que con este comportamiento y hay virus similares que han sucedido en la humanidad en las últimas dos o tres décadas, haya muchos más casos y haya muchas más personas que estén infectadas. Pero es claro dos cosas, que no toda infección por un virus respiratorio va a tener un desenlace fatal. Tenemos que saber y hay algunas personas que van a ser más susceptibles para desarrollar una infección fatal. Y segundo, que cualquier infección respiratoria no es solamente por el coronavirus. Tenemos una gran cantidad de virus respiratorios y estos virus respiratorios, una valoración médica, pero no hay que alarmarse que tienen que relacionar con estos nuevos virus. Claro, nosotros espiamos que este virus vaya a producir más casos en el mundo que por la transformación que hay en la humanidad y la globalización se globalizan también las infecciones y puede suceder casos en varios sitios del mundo, pero lo que tenemos que estar alerta es si es realmente mortal o si realmente va a afectar a muchos grupos de humanidad y eso es lo que está en estudio en estos momentos. Sí, precisamente hablemos de lo que está en estudio en este momento. El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud está sesionando hoy en Ginebra, Suiza, para analizar toda esta situación. Doctor, ¿se podría declarar algún tipo de alerta mundial por el coronavirus? Nosotros estamos en una situación de alerta y de monitoreo y lo que han dicho las directrices de las organizaciones mundiales es llamar a que se esté atento a la presencia de casos de infección respiratoria cuando se ha tenido contacto o de personas que proceden de la zona de China o de las regiones y sobre todo de la región de Wuhan en China. Es muy importante que estar atento a esas directrices. En este momento no hay una alerta, en este momento está en un sistema de monitoreo y se está estudiando si es realmente un virus epidémico, porque hay muchos virus que son epidémicos y con los que convivimos todo el tiempo y que causan mortalidad y si es realmente un virus que tenga un comportamiento inusual a lo que nosotros realmente conocemos. Por eso hay que estar muy atentos a lo que dicen las directrices mundiales y nuevamente les repito, no dejarse llevar de la peor epidemia que es el miedo y la desinformación. Hasta ahora sabemos que es un virus respiratorio que en algunas personas puede causar una mortalidad, pero no más allá de esa información. Bueno, pues doctor Pérez, gracias por acompañarnos en Cable Noticias para hacer pedagogía y precisiones sobre esta noticia que le está dando la vuelta al mundo y que está generando pánico entre algunos de los ciudadanos. Doctor, gracias. Bueno, un gran placer estar con ustedes y estaré atento para poder actualizar la información.